Que cerca de 6.000 estudiantes son afectados con la quema del núcleo universitario de la UNEFA en el estado Táchira provocado por grupos terroristas de la entidad. Toda la infraestructura de la universidad, además del mobiliario y la unidad de transporte estudiantil quedaron destruidas después de cuatro incendios provocados por grupos violentos en menos de 48 horas. Y fue lo que causó la pérdida total, pérdida total de nuestra biblioteca, pérdida total de nuestra secretaría que es donde está la historia de nuestro núcleo desde que se activó, se inició, se creó. Los expedientes de nuestros estudiantes del 2005, quienes ya están graduados, todo eso fue destruido, incendiado, quemado totalmente. La dependencia de Azovíes, donde hicieron un saqueo de algunos uniformes de monos y algún uniforme de patriota que tenía un efectivo en ese sitio, el cual está saliendo por las redes sociales. Fue saqueado de nuestra universidad, además de otros equipos y estos monos que pueden ser utilizados, ponérselos ellos y causar algún tipo de daño. Los afectados, además del personal docente, administrativo y obrero, son los estudiantes, futuros profesionales de la patria. Nosotros como estudiantes unifistas nos vemos afectados más de 5.800 estudiantes. En la sede principal, donde sufrió el mayor daño, aproximadamente, hacemos vida en el horario diurno y nocturno, más de 3.800 estudiantes de las distintas carreras de ingeniería y de sociales, turismo, eléctrica, civil, entre otras. Nosotros como estudiantes de la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas, rechazamos contundentemente este acto. Esto ya no es un acto de violencia, sino es un acto de terrorismo. Ante la situación, mantienen su confianza en el gobierno bolivariano para poder continuar sus estudios. Le damos las gracias a nuestro presidente legítimo, constitucional, Nicolás Maduro, que ya se pronunció por las redes sociales. Nosotros sabemos que el gobierno nacional, sabemos que el mayor Bielma Mora, gobernador del estado Táchira, no le va a fallar a la UNEFA Núcleo Táchira. Sabemos que ellos ya están haciendo las diligencias para que más temprano que tarde paguen los culpables y así tener nosotros una sede para que continuemos con nuestra formación académica. Hasta el momento las autoridades han detenido a tres personas que afrontarán la justicia por su responsabilidad en la quema de esta importante casa de estudios. Hechos en los que además fue asesinado un efectivo de la Guardia Nacional y ocho más resultaron heridos. Desde el estado Táchira, Carolina Zapata, La Noticia.